Víctor Rodríguez Núñez de Cuba. Voy a leer de mi libro desde un granero rojo. Gritan y no respondes. Estás en la yema del aromal. Nadie te busca donde nada llega. Ni siquiera los jíbaros gineos. A escondidas fuiste abriendo camino una tarde con la camisa cuadros. Lo único que cruza la espinera es la voz de tu madre. Meticuloso como un huracán, te tiende sobre las secas corolas bajo un cielo que deshojan las nubes como un cordón de hormigas. Y te desnuda solo para ti a esperar a los indios. En las encrucijadas hay un olor a madre, sudor cristalizado, penumbras en almíbar, un fehaciente cuchillo entre latas arrosas para café y manteca. Hay un sabor a madre en las encrucijadas, melazas en su luz, alma de arroz con leche. Un cuchillo que corta todo menos la esencia guayaba del Perú que maduran las moscas. El filoso destino de una madre que se puede envolver entre hojas de plátano. Un perro ante un librero en medio de las ruinas transparentes. El librero fue una obra del asma. Había sitio para la vieja alcusa, el manojo de albaca, el cebo de carnero. Pero la casa se cuajó de libros, el mal genio del polvo, la gotera puntual, imprevisible. El perro fue una obra de nadie. Era un buen nadador. Lo hacía todo hasta el último aliento. Le mordieron la oreja en la manigua. Se lo comieron vivo los gusanos. Hoy haces cualquier cosa por no aullar. Aristocracia del lugar común. La prensa está de luto. Acaba de morir un inmortal, el príncipe rainiero. Por más de medio siglo gobernó el estado más pequeño y próspero del mundo. Ganó la tierra al mar para un circuito de carreras de automóviles. En la roca viva erigió un jardín donde el azar dejó de ser un juego. ¿Para qué enumerar con lujos de detalle los detalles del lujo? Los filmes de Hollywood imitaron su vida, que tuvo solo la contrariedad de la muerte. Tu madre es de la edad del príncipe rainiero. De haberla conocido, él no hubiera pasado por alto su belleza. Nada de matrimonio con Grace Kelly ni princesas malcriadas. Tú no estarías aquí ganándote la muerte, pero otro como tú heredaría el casino de Mónaco. Es cierto que en la torre de Alcián no sirven boniatillo con un coco picadillo de soya. La vida sería un sueño si no fuera por la lucha de clases. La prensa no registra estos milagros. En La Habana tu madre sobremuere. La Habana tu madre sobremuere.